Muy buenas tardes, gusto en saludarlos una vez más. Les hablan Abonazar Cogoyo Ayala. Ya ustedes me conocen, yo soy escritor, poeta, estudié filosofía, profesor de sociales, filosofía, también editado español durante los últimos 28 años. Este año estoy cumpliendo 28 años de experiencia docente. Bien, bueno, quiero compartir con ustedes un poema que escribí que se llama Madrileño soy, aunque en Madrid no nací, dedicado al municipio en el que vivo desde 1997, Madrid, Cundinamarca, a 21 kilómetros de la capital de la República de Bogotá, una hermosísima ciudad a la cual le he dedicado una parte significativa de mis creaciones porque es el lugar en donde me siento más a gusto para escribir. Madrileño soy, aunque en Madrid no nací. Madrileño soy, aunque era luz primera. La vi en otra tierra y en otro sitial. Llegué a estos paisajes. Amé esta pradera y en su cementera fijé mi historial. Amé su alborada y amé su bandera. Y el alma procera del límpido andar de esta tierra hermosa, donde pasajera la historia pionera fluyó al trasegar. Madrileño soy, aunque fuera propicia, la tierra nutricia que me viera nacer. El viento del cerro mi rostro acaricia y entona mi lira canciones de ayer. Evoco el pasado de antigua milicia, cual vieja primicia de España en el ser de la cerrezuela, donde sin malicia don Pedro es noticia de un gran renacer. Madrileño soy, porque los historiales de verdes maizales en el corazón de esta tierra virgen con sus madrigales, alejan los males con ensoñación. Cuando muera quiero, mis restos mortales los cubran raudales de rosa en botón de faz madrileña, donde los eriales repitan sus albes de casta oración. Madri, Cundinamarca, enero 8 del año 2020. Espero que les haya gustado. Estoy para servirles. Gracias.